hola hola muy buen día bienvenidos sean yo soy araceli de ollas chelly y les traigo una nueva olla una nueva olla que yo en la búsqueda de hoyitas que yo no tengo en mi colección he encontrado esta que se llama olla anulata y la verdad me es muy hermosa para mí desde el follaje ella tiene un follaje verde lima se puede decir verde claro y me encanta porque tiene muy buen tamaño no la encontré así muy chiquita tampoco es muy grande pero tiene muy buen tamaño es una planta establecida y eso nos da a nosotros pues más ahora sí este nos indica que podemos tener más éxito con el cultivo de esta olla esta olla anulata es de floraciones como peluditas de un color blanco o rosa pálido de hasta 13 milímetros de diámetro o sea no es muy grande tampoco es chica es de flores medianas su corona es de color rosa intenso y llega a tener hasta 15 florecitas por umbrella es una ollita de flores aromáticas que dice la su ficha que tiene un aroma de coco y que duran hasta ocho días sus florecitas en pues abiertas muy bonitas y bueno esta ollita como todas requiere con sus condiciones de crecimiento para que ella pueda desarrollarse bien pues quiere mucha un lugar luminoso y también un clima cálido y bueno a ella este según nos indica que se puede estresar a colores lo que son cobrizos y rojizos así se llega a poner su este sus hojitas a mí me gusta mucho porque es una una flor muy muy bonita muy llamativa la estuve checando y también nos dice que su aroma es un aroma a coco que la verdad no he tenido ninguna que tenga ese aroma no sé si realmente huele a coco pero bueno vamos a esperar a que ella nos florezca su requerimiento de ella para el agua acuérdense que es este se riega entre que esté seco el sustrato entre riego y riego el sustrato recuerden que tiene que ser poroso que tiene bueno yo las tengo en sustrato mineral que sea muy flojito para que ella pueda desarrollar sus raíces y crecer como a nosotros nos gusta y bueno acuérdense que para fertilizarla se tiene que fertilizar en los meses más fuertes como lo que es este la primavera verano y tal vez hasta el principio del otoño ya después ahorita en invierno ya no debemos de fertilizar nuestras ollas no es correcto hacerlo porque ellas ya no esté podemos hasta quemarlas y ellas ya no tienen tanta actividad pero este tenemos que tener cuidado en ese en ese aspecto es una ollita muy muy bonita me gusta me gusta mucho sus hojitas son duritas al tacto lisas y pues en verdad es de hojas medianas no es de hojas muy chiquitas de hojitas medianas son semi redondeadas las hojitas y a mí me parece una olla muy bonita también un dato curioso es que yo al buscar me buscar hoy anulata me mencionaba la dios vio te usado litoral y usado litoral y es que es esta que tenemos aquí dios mío con los nombres de las ollas es esta que tenemos aquí y ahorita yo fui por ella y dije oh caray este sí este tiene cierto parecido solo que esta pues si tiene la las hojas mucho más grandes esta también se broncea tiene sus hojitas que se broncea como podemos ver aquí si se broncea con el sol no se me ha llegado a broncear como en las ilustraciones que yo encuentro en internet tal vez no le da tanto el sol o este o realmente no está recibiendo este el sol como o con la luz artificial yo a veces veo que con la luz artificial ellas toman otro este otro tono o cuando tienen domo las personas también aquí solamente tienen malla este malla negra malla rachel y bueno no no he logrado que llegue ese tono rojo 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 este lo he visto y la verdad se ve muy bonito pero bueno ella es muy parecida y también en la floración es muy parecida este pero no no este no tiene nada que ver con esta espero que este que no sea un híbrido de ella no no encontré esa referencia se supone que esta es una olla anulata se llama así y que es originaria de australia y bueno aunque también no dudaría que fue un híbrido en algún momento ya este adquirió su nombre y ya así se quedó pero bueno con esto de las ollas es un mundo muy grande hay mucho este mucho que aprender y saber de ellas la cuestión es de que como no son de aquí uno tiene la certeza de este su origen real de estas hermosas y maravillosas plantas y bueno les voy a dejar referencia de su floración y de cómo se ve estresada ella vamos a esperar pues que será yo creo que otro año para que ella pueda sorprendernos con su floración esperando que ella crezca prospere y se mantenga así de bonita como está ahorita yo ahorita la regué le rocí agua porque yo no sé siempre que me llegan de los viveros me llegan muy blancas muy muy blancas desde las hojas y a veces este eso no les da muy buena vista se ven un poquito este no sé no se ven bien pero yo entiendo que es por el agua de los otros de otros lados no sé si tiene más cloro más cal este pues es un agua diferente tal vez puede ser hasta agua de pozo y este y las riegan yo creo que con manguera las tienen en el suelo y por eso toman esos tonos blancuzcos en sus hojitas pero ya conforme ella va a estar aquí va que va a tener sus nuevas guías sus nuevas hojas van a salir más bonitas esperemos que se llene de follaje y que nos dé esa sorpresa y esa alegría de ver su floración si no es pronto nos tendremos que esperar pero ella ya está aquí esta es la olla anulata nos vemos pronto que esté muy bien bye